¡Aplausos! Hoy vengo, intento así venir, un poquito especial, vestida de Carmen Miñarro, porque estamos celebrando 13 años, la decimotercera temporada de Scenic Magazine. Ni más ni menos, 13. Estamos encantados, con muchísima ilusión, porque siempre intentamos renovarnos y ofrecer nuevos temas, porque además Scenic, la gente que nos ha seguido durante todos estos 13 años, gracias. Y la verdad es que intentaremos sorprender también con esta nueva temporada, siempre hemos estado al lado de todas las personas relacionadas con el mundo de las artes escénicas. Siempre para la cultura. ¿Y a quién tenemos? Cuéntanos. Bueno, pues mira, empezamos hablando de cultura y de teatro, porque queremos hablar de un musical, el musical de los 80 y 90, que se está representando tanto en el Teatro Apolo de Barcelona como en Madrid. Sí, entonces hoy nos visitan Mireia Coma y Adrià Andreu para hablarnos de cómo es este musical. Y además, hoy viene una invitada muy especial, muy conocida de esta casa y a la que le tenemos muchísimo cariño, Elena Batista, que hoy será la entrevistada. Bueno, ahí hemos cambiado un poco... Porque ella siempre entrevista, pero hoy la entrevistamos. Hemos cambiado un poco los papeles y nos ha sorprendido aquí con su presencia, pero nosotros queremos sorprenderla y lo haremos de la mano de nuestro mago, Bits en Vegas, que seguro que la va a sorprender. Y también hablaremos de cultura a cultura con un espacio muy especial, que es el Paráum Arturei de Barcelona, donde hay una exposición increíble de arte japonés que se llama Samorais y Geishas Memorias. Sí, y además también no puede faltar en el Cinemagazín los consejos del doctor Mayoral. Hoy no nos puede acompañar él, pero nos deja aquí su recomendación de Barcelona Smile Center. Pues esto y mucho más en el programa de hoy. Mira, empezamos. Los años 80 y 90 transformaron la sociedad española en su totalidad. Hoy homenajeamos esa gran generación a través de su música en un espectáculo peculiar donde todos podréis recordar, cantar, bailar. La compañía Ombit presenta Mil Campanas. Bueno, decíamos que hoy nos visitan en el teatro, dos personas del Teatro Apolo, que forman parte de este musical que se está representando tanto en Madrid como en Barcelona. Simultáneamente, exacto. Tenemos a Mireia. Mireia Coma y a Adrián Andreu. Encantados de teneros aquí hoy con nosotros para que nos expliquéis qué es esto que estáis montando en el Teatro Apolo. Bueno, bienvenidos ante todo. Gracias, muchas gracias. Vamos a empezar esta decimotercera temporada hablando de cultura, de teatro y qué mejor que hacerlo de uno de estos musicales. Entonces, contarnos un poquito cómo surgió la idea de crear este musical basado en las canciones de los años 80 y 90. Bueno, yo creo que es un musical que realmente la idea surgió de poder llenar el teatro de un público que se lo pasara bien, que pudiera como revivir ese momento de la época. Y realmente es un espectáculo que todo el mundo sale a bailar, cantar, disfrutar y puede recordar esos momentos y esa juventud. Oye, ¿y cuántas personas formáis parte del equipo de producción, el elenco musical, en el escenario? Contarnos un poquito en cuanto al personal. Claro, hay muchísima gente que está trabajando alrededor de este musical y de la productora en general. Hay la Compañía de Madrid, como habéis dicho vosotros, estamos haciéndolo simultáneamente. ¿En qué teatro, perdona? Han estado en el Teatro Capítulo de Gran Vía. Perfecto, Teatro Capítulo de Madrid. Y entonces tenemos aquí como la sucursal de Cataluña y los que estamos en Barcelona, en este caso, en el musical de los 80 somos seis actores y también hay una persona que se encarga del tema de la producción, de hacer un poco de la residencia en cuanto a la dirección. Entonces somos esos seis actores haciendo el musical, más las personas que están... Sí, tenemos a Elizabeth Moulet, que es la directora residente. Exacto. Y luego los técnicos. ¿Y qué tipo de canciones pueden escuchar las personas que se acerquen a ver este musical? ¿Tenéis éxitos nacionales, internacionales? Sí, porque además son muchas las canciones. Sí, 37 para ser exactos. 37 canciones, o sea, que da para todo. Para todo el mundo, para todos los gustos. Exacto. Son sobre todo canciones de la movida madrileña, que todo el mundo puede reconocer y también tenemos éxitos de ese momento internacionales. 37 canciones. Sí. ¿Y cómo es aprenderse 37 canciones? Cuéntame. Bueno, cada uno tiene su proceso y su forma de estudiar. Al final es nuestro trabajo poder llevar al escenario estas canciones, este texto. Entonces cada uno sigue su método, pero sobre todo es cuestión de echarle muchas horas, mucha dedicación y mucho esfuerzo y al final todo va saliendo. También tenemos que decir que, o sea, estas canciones, algunas ya nos sonaban, incluso ya nos las sabíamos porque es que son canciones de la década y todo el mundo las ha escuchado en algún momento. Exacto. Bueno, ¿y cómo ha sido la recepción por parte del público? ¿Qué hacen cuando escuchan estas canciones de estos hits musicales, por decirlo de alguna manera? Total. Es increíble realmente. Es una fiesta. O sea, hacer el musical es una fiesta para nosotros. Para nosotros, para el público, para todo el mundo. Entonces, ver al público en pie cada noche es realmente increíble. Nos animan, conectan con los personajes. Sí, incluso muchas veces cuando salimos encontramos como grupos que a veces nos ven salir de la salida de artistas y así nos dicen, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿dónde seguimos la fiesta, no? O sea, ¿ahora qué? Es como, bueno, no, nosotros ya para casa. La gente se viene muy arriba, ¿no? Sí, la gente se viene muy arriba. Es participativo, por lo que entiendo, ¿no? O sea, la gente puede cantar, puede participar, ¿no? Sí, claro, claro. Podemos decir que es esto lo que lo hace único e innovador. Sí. Sí. Yo creo que sí. Al final, la gente lo que quiere es poder hacer un poco de apego a esa nostalgia de esos temas de los 80 y los 90 y pasar un buen rato con los suyos, con amigos, con familia. O incluso hay gente que viene con sus hijos. Sí, que es maravilloso eso. Que es genial porque incluso ellos también conocen las canciones muchas veces y es genial. Y bueno, son casi dos horas de musical, pero las últimas canciones siguen pidiendo otra, otra, por favor. Cada función. Cada función siempre os piden otra. Bueno, y vosotros sois dos de los seis cantantes que forman parte de este musical. Aparte de vosotros, de los principales, porque estáis haciendo, lógicamente, las canciones, Entonces, cuéntanos un poquito, ¿quién forma más parte del equipo? Parte del equipo, bueno, somos eso, los seis actores y entonces tenemos la directora residente, que es la Elizabeth Molet. Y luego tenemos varios técnicos, el técnico de luces, luego el técnico de sonido, luego también a nivel de producción. Bueno, es que claro, como tenemos la sede, está en Madrid, nos vamos comunicando entre nosotros. Y bueno, y a nivel... Después también hay el personal de sala, que nos pone el Teatro Apolo. Nosotros estamos en el Apolo, los que estén en el Capítulo en Madrid, lo mismo. Hay el cabeza de sala, que se encarga de que todos los departamentos estén comunicados entre ellos. El regidor también, súper agradecidos a Felipe. Es que hay mucha gente detrás de un proyecto y de musical. Sí, que es una cosa que, por cierto, la gente se olvida siempre. Porque claro, tú ves ahí un espectáculo, pero lo que hay detrás y toda la gente que no se ve es súper, súper importante. ¿A vosotros qué canción os gusta más o qué parte del musical os gusta más? Es difícil, porque hay tantas canciones. Vale, a ver. A ver, ahora se puso un breve. Mira, empiezo yo, venga. Yo diría que mi momento favorito es cuando hacemos el pupurrí. Hay un momento que hacemos un pupurrí con un montón de canciones y es genial, porque la gente está pasándolo tan bien y cantando las canciones. Y tenemos la oportunidad de estar cantando los seis juntos, porque a veces cantamos canciones solos, por parejas, pero en este momento estamos toda la compañía juntos cantando el pupurrí de canciones y yo creo que es el momento en el que me lo paso mejor, la verdad. ¿Y tu caso sería? En mi caso, yo creo que, como me ha robado el pupurrí, voy a decir que una de mis canciones favoritas, porque ha sido un descubrimiento, es Amores de Barra. Amores de Barra, yo la había escuchado cuando era pequeña, pero nunca le había dado, no te fijas en la letra. Y la verdad que creo que es una canción muy reivindicativa para su época y es una pasada. Y cuando la canto, todo el mundo, o sea, se viene arriba, es maravillosa, es una canción muy, o sea, a mí me llega muchísimo. Muy íntima. Sí, muy íntima. Oye, y una pregunta, ¿habéis adaptado la parte coreográfica, vestuario, para cantar estas canciones de esta década, de los 80 y de los 90? Bueno, claro. Sí, en parte sí. Sí, hay que tener en cuenta que al final estamos haciéndolo todo en directo. Claro. Eso es algo a tener en cuenta, es muy importante, porque al final esto no es una película, no apagan las cámaras y todo se cierra. Tenemos que ir haciéndolo todo en directo, por lo tanto, pues, tanto el vestuario como las coreografías están pensadas para que podamos tirar adelante con todo esto. Porque si nos pusiéramos a hacer una coreografía súper, súper, súper enérgica, quizás nos ahogaríamos. A nivel vocal, siempre necesitamos. Sí, porque es lo que yo quería preguntaros, hacer un espectáculo de dos horas en directo, cantando, bailando, tiene que ser agotador. Sí, bueno, al final, para, o sea, yo siempre he pensado que somos al final atletas, ¿no? Totalmente. O sea, es un ejercicio y es un entrenamiento. Entonces, estamos acostumbrados, ahora es como lo que decía Adrián, ¿no? De no puedes, también con una canción súper rítmica y con mucho movimiento, no puedes cantar, pero todo se entrena. O sea, al final hacemos de todo. Y a veces dices, ostras, cómo están saltando, ¿no? Por ejemplo, sale la canción de hecho de Salta. Salta. Y estamos saltando y cantando a la vez y sí, y lo hacemos, porque es un entrenamiento. Sí, al final el cuerpo se acostumbra. Sí, porque hay que decir que fuera de cámara me han comentado que están actuando desde los 16 y 17 años. Sí, la verdad que tienen una carrera profesional, aquí que te digo que son muy jóvenes. Bueno, aparte, ellos también son formadores de futuros cantantes, ¿no? Lógicamente, y ahora sí, también saliendo de guión, así es, así como entre tú y yo. Bueno, explícanos un poquito, ¿cómo veis el futuro de los musicales a nivel formativo, la gente? Bueno, porque ahora está muy de mola. ¿Qué futuro nos espera? Yo creo que hay que hablar de dos cosas en ese sentido. De la producción de artes escénicas en el país y de la formación. Por lo que hace a la formación, yo veo un futuro muy prometedor. Sí, hay muchísima, o sea, muchísima oferta, muchísima. Y realmente hay profesionales buenísimos que pueden dar respuesta a esta gran demanda, ¿no? Y poder ofrecer una docencia realmente muy buena y muy completa. Y hay muchos centros que están realmente genial. Entonces, yo creo que el futuro es muy prometedor y que tendremos unos intérpretes, y no solo intérpretes, dramaturgos, directores, técnicos, que van a petarlo directamente. Claro. Después ya... Claro. O sea, yo creo que es como dice Adrián, que hay como mucha, mucha oferta, ¿no? De escuelas, de formaciones profesionales increíbles, que te puedes encontrar, bueno, gente que está dando clases, que está en activo y que puedes trabajar con ellos y es una pasada, pero a la vez hay poca demanda por parte cultural o de teatros o de producciones musicales. Bueno, esto es una de las cosas. Por eso nació también el Scénic, ¿no? Hace 13 años. Claro, para poder ayudar a todo esto y difundir. Bueno, porque... Y más ahora que encima cierran teatros en Barcelona. Sí, además. Porque hace poco cerró un teatro. Que, en fin, a ver, esto es difícil. Bueno, es que es complicado. O sea, al final hay muchísima gente muy bien formada que no tiene la posibilidad de realizar estos castings, de poder tener... Es que nosotros realmente con este musical vivimos una utopía, porque llenamos el teatro cada función. Eso es cierto, es cierto. Y eso no pasa casi nunca. Entonces, nosotros estamos viviendo esta gran experiencia, súper agradecidos, pero la realidad en muchos otros teatros es otra. Y también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que por muchos actores y actrices, directores, dramaturgos que hayan formados y que tengan una carrera profesional muy prometedora, si después la gente no va al teatro... Claro, si el público no va al teatro... Es difícil. Oye, cuéntanos una cosa. Estáis en Madrid, estáis en Barcelona, en el Teatro Apolo. ¿Hay posibilidad de llevar en gira a otras ciudades el teatro musical? Sí, de hecho, también estamos en gira. También. También, todo. Hacemos todo. Madre mía, pero no vosotros dos. Hay posibilidad de vernos. Porque no podéis estar en todas partes. En todas partes, no. Ahora mismo estamos en Barcelona, pero yo, por ejemplo, hace muy poquito estaba de gira por Madrid. Vale. Hay que... Sí, y a la vez también giramos con otros espectáculos de la misma productora. Cuando no estamos haciendo temporada, pues vamos girando con otros espectáculos. O con los 80 también. Podemos hacer polos por Cataluña, en el caso de nuestra compañía. También, de repente, nos llaman, te vas un día a Vitoria y haces el musical. Claro. O lo que vaya surgiendo. O sea, que intercambiáis, dijéramos, cantantes entre el musical de Madrid y el de Barcelona. Puede ser. O sea, podemos ver cantantes que están ahora en Madrid y que pueden venir. Sí, a veces sí que surge, pero normalmente, o sea, la cantera como de actores es la de Madrid y la de Barcelona, claro. Por territorio más que nada, porque... O sea, que hay que estar atentos a ver en qué otras ciudades va a estar este espectáculo musical. Que no hay que perderse, eso está clarísimo. Lo recomendamos a todos, de verdad, si quieren pasar una tarde... Tanto en Barcelona como en Madrid. Una tarde divertida, bailando a ritmo de los 80 y de los 90, se tienen que venir aquí al Teatro Apolo y ver a estos otros grandes cantantes que hoy nos acompañan aquí. Oye, ¿hasta cuándo estáis en el Teatro Apolo? Estamos hasta el 19 de octubre. Nunca se sabe si... Claro. Esto... Si de repente salen bolos de gira o lo que sea, pero ahora en el Teatro Apolo estamos hasta el 19 de octubre y quién sabe si volvemos el verano que viene o... Estamos los viernes y sábados. A las 10 y media durante septiembre y en octubre, un poquito más tarde... A las 11, pero te da tiempo de comer, cenar bien y luego a quemarlo todo en el teatro. Y tomarte quizás una copa antes. Oh, estupendo. Y en Madrid, ¿hasta cuándo? En Madrid, pues mira, ahora mismo no te sabría decir. Sé que están todos los viernes. Entonces ahora mismo no te sabría decir, pero sí, están todos los viernes a partir de las 10 de la noche o así, creo. Sí, van saliendo bolos casi toda la temporada por Madrid. Sí, están toda la temporada. Igualmente, bolos y gira, hay un montón para verlos también. Los espectadores de Madrid que entren en la página del teatro, que se informen de los horarios, así pueden disfrutar. Y los que quieran venir a Barcelona, pues Teatro Apolo, ya lo sabéis. Muy recomendable, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer, de verdad, y con muchas ganas de veros, la verdad. Venga, ahí estaremos. Cuando queráis. Gracias. A vosotros. Bueno, qué bien, eh, oye, musical de los 80 y 90. Qué chulo. Increíble. Bueno, seguimos ahora con el programa con una de las invitadas que tú decías que es de lujo, pero es que además es una cara más que conocida aquí en el Canal 4. Es que es un lujo tener aquí a la presentadora top del canal, aquí a Elena Batista, de verdad. Ya os habéis pasado, ¿eh? Hubiese venido igualmente, ¿eh? Pero bueno, dijimos que teníamos que darte un poco de bombo. No, 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 era una cosa que yo te lo había dicho. Un placer. Tengo que entrevistar a Elena porque de verdad que eres un referente, estoy súper contenta de que hoy seas nuestra invitada. Muchas gracias, es un placer. Un placer tener. Y queremos, y te hemos invitado porque queremos conocer un poquito, además de toda tu trayectoria profesional, quién es Elena Batista. Ay, pues soy tan transparente. Pero lo que queráis, me preguntáis y yo contestaré lo que me dé la gana. Pues sí, por ejemplo. Así me gusta. No, no, no. Así me gusta. Esto es muy suyo, esto es muy suyo. Yo contesto siempre. Oye, cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste la carrera tuya en televisión y cuál fue el primer programa que hiciste? Sí, ¿cómo ocurrió todo eso? Pues yo llegué a los medios por accidente. Como todos. Yo fui a que me hicieran una entrevista en Radio Nacional, pues por un proyecto que yo tenía, entonces me hicieron una entrevista, caí en gracia, porque, bueno, porque era natural, porque voy siempre sin guión, ya lo sabéis, y caí en gracia. Y al final del programa me dijo el director, oye, me gustaría que vinieses de Tertuliana, ta, ta, ta. Bueno, vale, pues empezamos. Yo me lanzo. Y entonces iba de Tertuliana, me lo pasaba muy bien porque hablábamos de todo y tal. Entonces, terminó la temporada, entonces una persona que me había escuchado me dijo, oye, tengo una amiga que tiene una emisora de radio que busca a una persona que le haga un magazine. Y entonces dije, ah, pues yo se lo hago. Así, como una loca. Y entonces creé Sin Filtros. Que ahora en Madrid hay un programa que se llama Sin Filtros. Pues creé Sin Filtros y cuando estaba haciendo Sin Filtros y iba muy bien, que era un magazine, creé a la vez Sensa Control. Y entonces cuando la antigua Canal 4, que era TVCAT, y se inició, que fue justo cuando la pandemia, me dijeron, oye, ¿por qué no fusionas los dos programas y lo convertimos en programa de televisión? Y yo dije, uuuh, me lo he hecho ni la vida, televisión. Pero bueno, pues vamos. O sea, que nunca pensaste trabajar en televisión. Mira, me hace mucha gracia porque tengo que decir que estamos hablando de Sensa Control. Ah, sí, está ahí, claro. Dos Santis tenemos. No, Dios mío, estoy por duplicado. Hace un momento teníamos dos Elenas. Ah, claro. Uy, mira, oye. Claro, porque yo tengo que decir que yo empecé en televisión gracias a, obviamente, Merced, pero en el programa de Elena, el primer directo de toda mi vida, fue en su programa. Y además ves la evolución, ¿eh? Yo también veo mi primer programa ahora y digo, madre mía, qué mal lo hacía. Bueno, es que se ve esta evolución. A mí me hace mucha gracia porque tú y yo hemos empezado, un día lo comentábamos, de forma muy paralela con una entrevista. Muy paralela, muy parecida. Estábamos diciendo que son 13 años también de Scénic, pero es que también empecé en radio, o sea, yo sumo a nuestros 13 años, obviamente, y son dos o tres años, dos años menos, en este caso serían 11 en televisión, ¿no? Y también empezamos con una entrevista. O sea, todo el mundo que estamos aquí, más o menos, ha sido por... Sí, por accidente. Sí, 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 no, porque hay poca gente que esté en televisión que vaya directo a televisión. Oye, y háblanos del proyecto Senza Control, por favor. ¿Qué significa para ti este programa? Uy, para mí es mi tercer hijo. Yo tengo mi hijo de 21, mi hija de 15 y Senza Control de 7. Y todavía está creciendo. Pero para mí es muy especial, porque si os fijáis, los nombres que yo siempre busco son Sin Filtros y Senza Control. Sin Control sería, ¿no? Que también se ve en Madrid, Sin Control. Y porque para mí la vida es sin filtros. No puedes ir por la vida... Ya hay filtros en Instagram, ¿no? Que hay gente que la utiliza. Pero para mí la vida es transparente, y a mí me gusta ser transparente. Y Senza Control, sin Control, es porque no me gusta controlar la vida. Yo soy una persona... Ni tampoco el programa. Tampoco. Soy una persona que soy ordenada dentro de mi desorden. Soy así despeinada, a mí me gusta. Es decir, no me gusta el control. Cuando tuve una parte de mi vida que intenté ser muy controladora, fui la más desgraciada del mundo. Y fue cuando tuve ansiedad, depresión, todo. Y entonces me di cuenta que tenía que volver a mi origen de... No quiere decir que sea una loca que no controlo la vida, ¿no? Pero que no me gustan las cosas totalmente controladas y pensadas y estudiadas. Bueno, la piensas, pero... Y también tenemos que decir que Senza Control ha sido el trampolín para varias personas que luego han continuado con una carrera directiva. Sí, porque has tenido unos copresentadores maravillosos. Unos copresentadores increíbles. Copresentadores maravillosos. He tenido becarios que les... Porque yo cuando encuentro los colaboradores, me encargo de buscarlos y siempre busco algo especial de esa persona. Y teníamos, por ejemplo, un becario que se llama Alex Suárez, que lo tenía de becario y era muy gracioso. Y yo le dije, mira, yo te quiero un plato. Ya sé que estás becario, pero yo te quiero un plato. Y empezó haciendo el plato y de Senza Control acabó, de Senza Control empezó, siguió haciendo en Bui TV un programa. Luego se fue a Telecinco, Supervivientes y sigue, sigue volando. Albert Balceis, más de lo mismo. Lo mismo. También está en Madrid. Y al Sergio. ¿Has tenido? Sergio. Sergio. Yo tengo el honor de trabajar con Sergio. Bueno, y que Sergio... Soy una buena gerente de casting. Sí, no, no, no. Les hago casting a todos los programas. Bueno, y una cosa que me llamó mucho la atención el primer día que estaba también en Senza Control, colaborando algunos días, me hizo mucha gracia de que Sergi seguía el escénico porque le gustaba el mundo de la magia. Y me decía, es que me hace ilusión estar ahora con la persona que ha creado el escénico, la presentadora del escénico, porque yo te he seguido desde un principio. O sea, imagínate, al final, todo está conectado. Toda la vuelta estamos todos. Todo está conectado. Sí, bueno. Totalmente, la verdad. Y oye, ¿cuál es la entrevista que más te ha gustado o que te haya marcado profesionalmente? A ver, a mí me usan realmente todas, hasta las aburridas. Me gustan porque de todas se aprende. Pero si tuviera que destacar una especial, sería la de Antonio Orozco. Por una historia que explico durante el programa, porque yo lo conocí. Bueno, me vendió el teléfono de mi casa hace 22 años y era desconocido. Y me puso su canción y yo le dije, tú vas a triunfar, tú vas a tener casa en Miami. Y se me quedó mirando así como, ¿qué? Entonces, cuando me dijeron un día, oye, viene Antonio Orozco. Dije, ¿qué? Se lo tengo que explicar en directo. Y le recordé la historia. Él no se acordaba porque, claro, está en otra esfera ya. Pero se quedó como alucinado. Pues si querés una buena directora de casting, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Oye, yo quería preguntarte, ¿llegaste a televisión por casualidad? Le iba a preguntar si había soñado llegar a la televisión. Qué va. Pero no es el único medio en el que tú te mueves, porque tienes además un programa de radio que se llama Tres Generaciones. Sí, es un podcast. Es muy chulo, es un podcast. Que también se emite en radio. Y también tienes un blog muy personal. Y no sería que, por un lado... Sí, cuando has hablado del tema de que cuando yo fui muy seria y fui... Todo esto lo hablas en tu blog. En el blog lo hablas. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo cuando... Yo hace 21 años, después de ser madre, empecé con una depresión postparto, pero claro, yo callaba. Porque no era una época que se hablara mucho. Entonces, yo estuve... Aquello iba en crechento. Entonces, estuve un año callada, en silencio. Entonces, se me desembocó en una ansiedad, en una depresión muy fuerte. Yo que soy así, tan taca-taca. Sí, pues imagínate. No salía de casa, tenía todos los miedos del mundo, no conducía, nada, cero. Entonces, poco a poco, pues gracias a terapia que fui, después de terapia al final, para mí... Siempre recordaré, mi terapeuta me dijo, porque yo siempre decía, pero ¿cuánto tiempo tendré que venir? Y me decía, no, no, me dejarás tú a mí. Y siempre me quedó aquella frase. Entonces, realmente hubo un día que yo dije, oye, que cada semana tengo un pasado, y cada semana voy a hablar de la semana pasada, o creo que ya está. Entonces, la dejé y empecé a volar sola, que te da vértigo, pero me volví un ratón de biblioteca leyendo, leyendo. Y entonces, di con las claves para superar la ansiedad, la depresión y absolutamente todos los miedos. Entonces, desde hace mucho tiempo, yo empecé a escribir como un libro, pensando, bueno, pues a lo mejor algún día puede ayudar a alguien tal, y lo dejé aparcado. Entonces, como Vicenza Lujas, que es el psicólogo que tenemos también en Centra Control, me propuso el hacer un podcast con él, que se llama Sanando el Coco, dije, venga, vámonos a hacerlo, ¿no? Y entonces habló abiertamente de mi experiencia, y él habla la parte profesional como psicólogo, ¿no? Y fue cuando dije, ahora toca sacar este libro, capítulo a capítulo. Todo ocurre por algún motivo y en el momento adecuado. Hablo sin tapujos. Hablo hasta el momento, a lo mejor, que incluso no te atreves a salir a una terraza porque te da miedo cometer una locura. Madre. Por el nivel de mal que está. Es decir, hablo, o sea, me abro... En canal. En canal. En canal. Y mi madre, que, por ejemplo, lo va leyendo, a veces me escribe y me dice, yo esto no lo sabía. No lo sabía. Y me dice, mamá, me dice, hija, estoy llorando. Y le digo, pues no llores, que mira, gracias a ese mal momento, aprendí muchísimo. Bueno, y aparte del blog este en el que te abres en canal, también tenemos tres generaciones, que entonces esto ya es el otro lado. Aquí habláis de todos los temas. Tres generaciones. Cuéntanos, ¿de qué va? Pues tres generaciones es mi madre de 80 años, una servidora de 51 y mi hijo de 21. Entonces nos juntamos, que es como si estuviéramos en casa, y hablamos de la vida, pero claro, visto desde tres puntos de vista y tres generaciones totalmente diferentes. Pero es que hablamos de sexo, que mi madre se horroriza. Hablamos del cine, hablamos de extraterrestres, hablamos de la muerte. Mira, ahí tenemos la imagen de tu hijo y tu madre. Y el más viejo uno de los tres es mi hijo, de 21 años. ¿Por qué lo dices? Uy, porque se ha trabado un viejo. Porque es el más clásico. Bueno, mi madre es mucho más moderna. Pues es verdad que las generaciones anteriores son mucho más modernas. Sí, porque bisabuelas son más modernas que abuelas. Sí, sí, totalmente. Y además es la visión, no es lo que dices, por ejemplo, porque claro, si todos estos temas que tocas, si tocas temas de tías, de sexo mi madre se escandaliza. Pero luego, yo me he enterado de muchas cosas también. Pero luego, por ejemplo... Ya, ahora entiendo por qué mi padre iba tanto a la cocina. Y por ejemplo, ahora cuando... Me imagino que también habláis de temas de tecnología, ¿no? También. ¿Cómo lo ve, por ejemplo, tu madre? Una persona de 80 años, de las nuevas tecnologías. Claro, mi madre la tecnología es una cosa totalmente nueva, pero tengo que decir que es muy avanzada y además cuando no entiende algo de... Ay, ahora me piden esto, tal. Llama a mi hijo y le dice, Ignacio, me piden esto, ¿qué hago? Y mi hijo, que es así, dice, no te preocupes, abuelita, que vengo esta tarde a tu casa y te lo arreglo. Y entonces, falta... Entonces, mi madre se va actualizando y tú la ves en Instagram, en Facebook, en Twitter. Vamos, le falta de todo. La bloquean porque garla de política y entonces una política o político la bloquea. Claro, pues yo le digo, mamá, no te metas en jardines que ya se mete tu hija por ti. Ay, qué bueno. Pero bueno. Oye, y personalmente, ¿cómo manejas el equilibrio de tu vida personal con la exigencia? Sin control. ¿Qué es todo esto? Claro, con tantas cosas que haces, no tienes tiempo. Bueno, yo siempre le digo a mi madre, y estoy segura, que yo soy una TDA sin diagnosticar. Y de paso, pongo la excusa como diciendo, ¿ves, mamá, por qué suspendía tantas? ¿Por qué era TDA? Porque, claro, ves, ahora tenías una justificación. Pero es verdad. Uy, es verdad. Soy una persona que siempre he sido muy inquieta, pero desde pequeña, que hago muchas cosas a la vez, pero dentro de las cosas que hago a la vez, la ansiedad me enseñó a, vamos a centrarnos tres cosas por día, no más. Por la mañana hago esto, por la mediodía hago esto, y por la tarde hago esto. Y a partir de tal hora, se acabó todo. Y estoy por mi familia y por mis hijos. Y lo que no me da tiempo, pues no me da tiempo, no pasa nada. Pero realmente es verdad que tengo la capacidad de poder ir haciendo, y además soy solucionadora de personas. Y entonces en eso estoy poniendo el freno, ¿sabes? De dejar de ponerme la capa de Superwoman. De Superwoman, sí. Y que al final, que bueno... En eso también te pareces mucho a Mercé, porque Mercé también es solucionadora de todo. Intento, intento hasta donde se llegue, ¿no? Pero es que si no... El solucionador es lo nuestro. Y entonces, hay un momento que dices, bueno, también tengo que priorizarme. Sí. Pero tienes la vena esa de que si te gusta ayudar a las personas, buscas aunque sea un minuto y medio... Siempre. Aunque sea un audio, o que sea una llamada, alguien me dice, Ay, Elena, me encantaría poder contactar... No te preocupes. No sé decir que no. Bueno, es ahí, tenemos que aprender a decir que no. Oye, si tuvieras que definirte en una palabra, ¿cuál sería la palabra que definiría Elena Batista? Aquí la has liado, porque ella una palabra no puede... No, no, por eso le pongo un reto. Yo disfrutona. Mira, muy bien. Me gusta disfrutar de la vida, me gusta disfrutar de la comida, me gusta disfrutar de los amigos, de los buenos, que son... Me sobra algún dedo. Me gusta disfrutar muchísimo de mis hijos, de mi madre, de cada momento, de este momento que estamos viviendo ahora, de todo. Soy disfrutona. Es verdad, hay que vivir el momento. Oye, pues ahora te queremos hacer disfrutar. Y yo creo que la mejor manera que te podemos hacer disfrutar es sorprenderte con un número de magia con nuestro mago, Quince Vegas. Uy, qué bien. ¿Qué tal, Quince? ¿Qué tal? Escuchando allí, digo, es que es mi alma gemela esta mujer. ¿Ah, sí? Todo igual, todo igual, la locura. Pues mira, yo no tengo barba, ¿eh? Lo único que me preocupa es que una vez que me conozcas es saber si voy a tener casa en Miami. Ah, bueno, ya te lo digo luego. Ya le dijo casa, digo, voy detrás, ¿no? Claro. Bueno, oye, vamos a ver. Vamos a ver. Oye, muy contento, jefe. A mí me ha estado duro. Oye, deseando empezar nueva temporada y no... Bueno, nuestros invitados ya lo saben, pero es que no puede faltar la magia. Muchas gracias, de verdad. Es un placer tenerte aquí otra vez con nosotros. ¿Cuántas habéis dicho de temporadas ya? Trece temporadas. Yo tenía pelo ya. Trece. Doce más uno. Doce más uno, sigue. Doce más uno. Aquí mi compañero no quiere que diga trece, pero son trece. Doce más uno, por favor. Doce más uno. Bueno, voy a hacerte un jueguecito de magia. ¿Te gusta la magia? Me encanta. Oye, me siento muy rara sentada. Sí, pero es que me comparte de pie. Porque te miro así, digo, no puede ser. Lo he dicho antes, digo, es igual que nos ponemos de pie, somos más majos. Bueno, pero eso no lo digas, porque todo el parecer... Bueno, como que está, listo. Oye, ¿conoces la baraja de póker, de cartas, un poquillo? Oye, un trío, una escalera, yo, el continental por verano. Bueno. El verano continental. Oye, voy a hacer una cosa, porque te he escuchado la entrevista y he visto que yo soy una mujer así como el programa. Dispersa, sin control. Pero seguro que hay momentos importantes en tu vida que son inolvidables, como los nacimientos de tus hijos, tu trabajo, has dicho el tercer hijo, y algo más quizá. Entonces te voy a pedir que cojas de la baraja cuatro cartas iguales que representen esos cuatro momentos. Cuatro cartas iguales. O sea, cuatro cincos. Cuatro cincos, cuatro treses, cuatro nueves. Te dará igual el palo. Sí, sí, te darán los cuatro palos, corazones picas. Vamos, vamos. Bueno, los cuatro. Es que soy de letras. Lo de suspender, a lo entiendo, no pasa nada. Ah, ¿verdad? No te preocupes, no te preocupes, que yo empecé igual. No me señales esa que no la voy a cortar. No, no, por eso, ya hay ahí, ahí. Ya, ya, ya veo. Vale. Bueno, mientras vas buscando, yo me hago promoción, jefa, que estoy en el momento. Hombre, por favor. Tú promoción, pero tú no mires lo que cojo, ¿no? No, no, sí, 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 sí. Ah, sí, ah, vale, vale. Todo sigue. Ah, vale, vale, vale. Pues a ver, ahí que voy. No te preocupes, venga, va. Bueno, eso sí. Voy rápida, voy rápida. No, no, tranquila, tranquila. Venga, va. Muy bien, muy bien. Un tres. Falta, ¿dónde está el otro? Te has tenido las gafas del cerca, como dice aquel. Oye, falta uno. Está ahí, está ahí, está ahí. Ah, sí, sí, sí. Ahí, 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 ahí. No, que del cerca veo muy bien. Ah, no, pues te he hecho las gafas ahí, digo. Pues quizás son de lejos. Ah, son de lejos. Bueno, ha cogido los cuatro seis, que se ven en pantalla, aquí los tres también, cuatro seis. Y ahora te voy a pedir que cojas dieciséis cartas, dieciséis cartas indistintas, las que quieras, que representarán otros momentos de tu vida. Estos serán los importantes. Sin mirar, ¿no? Sin mirar, dieciséis. Venga, va. Una, tres. Bueno, pues pues iba diciendo... ¿Vis contando tú? Porque si no... Oye, ¿qué paso te pago? ¿Para qué cuentes? Bueno, entonces, que iba a decir que estoy en el Bosch de las Fadas y hago mi promoción también allí, en segunda temporada que iniciamos mi show, puedes ir en octubre a verme, que es muy chulo, ¿eh? Hay un pago muy bueno, que es el mejor que hay, que soy yo. Es buenísimo. 13, que me descuento. 13, 14, 15. Venga, dieciséis. Ay, qué bien, ¿eh? Estas, ¿eh? Ya, estas, vale, vale. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Muy bien. Vale, venga. Mira, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Dame el resto. Toma. Con la habilidad que te caracteriza. Nunca barajo yo. No pasa nada. O sea, loco me compras una baraja nueva y ya está. No pasa nada. Y está la cosa muy mal. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tus cuatro momentos importantes, los vamos a perder entre los otros dieciséis. Ah, bueno. Tú me dices basta y yo pongo un set. Ahí, ¿uno? ¿Aquí? Bueno, te he hecho una sala. ¿Aquí? Da igual. Sí, venga. Ay, como quieras tú, ¿eh? El otro. Basta. ¿Aquí, eh? Por aquí mismo. ¿Y el otro? Señala, si quieres. Por aquí mismo. Aquí, ¿y el otro? Venga, va, por el principio. Aquí. Así está repartidito. Mira, ¿eh? Vamos a representar tu vida. Como tú has comentado que eras un poco desordenada, vamos a desordenar las cartas cara arriba y cara abajo. Así. No, vale. No pierdas ni un detalle. Qué atenta está esta. Dice, a ver si le pillo el truco, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, yo te viste. Bueno, sí, soy un poco así. Pero has dicho que hay un momento en tu vida que dijiste, hasta aquí ha llegado, cambio mi forma de vida. Hasta aquí se acabó. Por eso se llamaría cortar por lo sano. Como María Jiménez. Como lo hilado, como lo hilado. Entonces corta la baraja por donde quieras, de manera que veas que tus cuatro momentos importantes en la vida están dispersos ahora mismo. Totalmente. No sabemos dónde están. Perdidos. Pero por la vida tomamos decisiones. Sí. Sin control. Sí. Voy a hacer una cosa. Voy a coger cuatro cartas. Si quieres las dejo así o si quieres las giro y cambiamos de decisión. No, como tú quieras. Venga, pues las tres. Eso. ¿Y estas cuatro? También. También las giramos ahí. Venga. ¿Y estas cuatro? Normal. Normal. ¿Y estas cuatro? Giradas. Giradas. ¿Y estas cuatro? Giradas. Giradas. Para que veas que tú has tomado las decisiones de tu vida. Has decidido cuál girar y cuáles no. No yo. ¿Verdad? No, no. ¿Sí? Pero hemos dicho que hay un momento en la vida que volvemos a cortar por lo sano. Importante, es preciso en nuestra vida y dices, hasta aquí he llegado. Corta por donde quieras. Venga, vamos a cortar. ¡Ay, qué maravilla! De manera que tus cuatro momentos están súper perdidos. No sabemos en qué orden está. ¿Cierto? Sí. Atención. Vamos a repartirlo en dos momentos. Porque hay un momento en la vida que hay que decidir si sí o si no. Rojo o negro. Par o impar. ¿Cierto? Sí, totalmente. Esto lo representan estos dos montones. Y ahora vamos a hacer una cosa. ¿Qué quieres? ¿Que este montón monte encima de este o este encima de este? Fíjate lo que decías tú, ¿eh? Este, aquí. Así. Venga. ¿Me podrás decir, por favor, que has sido todo al azar, que has escogido tú las decisiones de tu vida sin control? Sí. Pero lo bonito es saber que los cuatro momentos más importantes siempre aparecen, independientemente de lo que hagas en tu vida, porque solamente los cuatro momentos más importantes forman parte de tu vida. ¡Qué fuerte! Gracias, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Tengo casa en Miami. ¡Ven, se me voy a Miami, nena! Adiós, señor. Oye, perdona, el mago. Venga, Miami. Venga, Miami. Pues yo te veo a ti también otro. Bueno, yo porque no quiero ofender al mago. Esto me pasa a mí con los abdominales, no los quiero mostrar. Muchas gracias. Los six packs. Gracias. Hasta la próxima hora. Gracias. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, te hemos sorprendido. Me encanta la magia a mí. Es que es buenísimo, en serio. Y además has visto como enlazado. Sergio me tocó como mago, ¿eh, Sergio? ¿Sí? Era mago. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por eso veía el Scénic, porque era el único programa que teníamos magia. Y me decía, me encanta. Sergio era un amor, a mí me encantaba meterme con él. Bueno, hasta mañana me ha escrito. Además lo seguimos, ¿eh? Con su trayectoria profesional, que está ahí haciendo de reportero intrépido, ¿no? Totalmente. Increíble. Y charachero. Oye, Elena, un placer, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por venir. A ti por venir, de verdad, que es un placer. A ti, Santi, te veo pronto. Nos vemos el lunes. Ah, por eso. Gracias, muchas gracias. Muchos éxitos. Yo sigo, yo os voy viendo, ¿eh? Venga, muchas gracias. Yo a vosotros también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, les vamos a dejar ahora con un pequeño vídeo de las personas que vamos a tener en la siguiente entrevista. Sí, 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 llevarás algo maravilloso. Algo maravilloso. Digno de ver. Digno de ver. Digno de ver. Digno de ver. ¡Gracias! ...porque es que el Palau Martorell acoge una de las más bonitas exposiciones sobre arte japonés en Barcelona. Sí, una de las exposiciones de arte japonés que es única porque es que no se hace mucho de esto. Y esto es algo muy importante y que nos vienen a explicar hoy. Porque realmente es súper interesante, no tiene nada que ver con el arte común europeo o americano. No tiene nada que ver. Tiene muchísimas curiosidades y para ello hoy nos acompaña José Félix Benz. Bienvenido. Y Carlota Benz. ¿Qué tal, Carlota? Bienvenida. Primera vez. Primera vez. Muy bien. Bueno, primera vez casi como la exposición, ¿no? Sí, exacto. Aquí tenemos que decir... Además, has traído, me parece, has traído un libro que quiero que lo muestres. Vengo con el catálogo de la exposición. El catálogo. Bueno, oye, pues contarnos un poquito, José Félix, no sé, te lo voy a preguntar a ti, y si no, pues Carlota, que ya que mejor nos puede resumir. ¿Por qué la elección del Palau Martorell para hacer una exposición de estas características? Bien, esto podría surgir desde la idea que tuvimos con mi socio de presentar este nuevo espacio, ¿no? En la ciudad de Barcelona, para ampliar la oferta cultural de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Palau Martorell es un espacio cultural concebido para poder traer las muestras de primer nivel internacional a la ciudad de Barcelona. Barcelona tiene una rica oferta cultural, grandes museos, pero considerábamos que faltaba un espacio permanente donde poder traer esas posiciones que a veces nos tenemos que ir a Madrid o a Ámsterdam, ¿no? Y dijimos, o sea, como en Barcelona no existe un espacio donde constantemente suceda este tipo de muestras, ¿no? Y, bueno, pues con una historia que luego os la comento un poquito, pues con un socio de Madrid, precisamente, con Jesús Rodríguez, que lleva espacios allí, e iniciamos una prueba en el círculo artístico con una exposición sobre Albert Durer, Durero, tuvo mucho, mucho éxito. Luego eso, pues nos llevó a hacer otra prueba con Nesher, trajimos al genio holandés en una gran exposición de las más grandes que se han presentado nunca en el Museo Marítimo. Y viendo la acogida, el éxito que la ciudad de Barcelona, ¿no?, pues nos dio, es cuando nos planteamos realmente de encontrar un espacio donde ya tener permanentemente muestras de esta tipología que en la ciudad. Y así es como encontramos este espacio magnífico. Sí, porque es un palacio increíble, neoclásico, porque tiene unas características muy especiales. Muy especiales, muy especiales. Yo, la verdad, es que, bueno, un sitio céntrico, la Plaza de la Marse, que ahora empezaremos, bueno, en la ciudad. Exacto, vienen ahora las fiestas. Que vienen las fiestas aquí en la ciudad, ¿no? O sea, un sitio más céntrico imposible, más, más icónico. Y, en cambio, no, yo no conocía ese espacio. Y buscando, bueno, de hecho, fue mi socio de Madrid, Jesús, quien estando, oye, Félix, mira, he encontrado este sitio que parece que está en alquiler. Si vienes, nos lo enseñan. Y cuando entramos y descubrimos, bueno, fue como aquello de un amor a primera vista, por la magnificencia, la escenografía, no sé, los que ya conocen el espacio, pero los que no, les invito a que lo vengan a visitar, porque es grandilocuente, ¿no? Es espectacular. Y después de estudiarlo y verlo, pues también tiene una singularidad que nos permite hacer unos itinerarios para las visitas de exposiciones circulares, con lo cual, bueno, fue como anillo al dedo para empezar este gran proyecto. Sí, nosotros tenemos que decir que la primera vez que fuimos al Palau Martorell fue a ver la exposición de Sorolla. La verdad que nos quedamos impresionados por el edificio del espacio. No solo la exposición, sino que cuando entras es impresionante, con las columnas, la vidriera, el espacio en sí. Tiene una escenografía mágica que ya las exposiciones, ya intentamos que sean de primer nivel, pero es que además el continente, bueno, nos da ese espacio mágico, ¿no? Y la verdad, pues la conjuminación de las dos cosas y claro, pues ahora con arte japonés, pues imaginaros, ¿no? El resultado, porque sí que es verdad que en cada exposición cambiamos todo el interior, tanto a nivel de distribución de espacios, de colores, porque se hacen ad hoc para la muestra que viene. Claro. Oye, pues Carlota, explícanos un poco, además felicitaros porque es una exposición que se prorroga hasta el 27 de octubre, no sé si algún día más todavía podrá ser, pero de momento está el día 27. ¿Qué características definen el estilo ukiyo-e y cómo se reflejan en estas más de 200 obras que están en el Palau Martorell? Bueno, para los que no conocen el estilo ukiyo-e, los ukiyo-e son lo que vienen a ser chilografías aquí en Occidente, pero difieren mucho de lo que nosotros entendemos por chilografía porque, por ejemplo, los ukiyo-e no están hechos por un solo artista, sino que son la composición de diversos artistas que están coordinados por un editor y esto permite que el artista se pueda concentrar plenamente en el dibujo. Entonces, lo que representa muy fuertemente nuestra exposición es sobre todo el color y la composición. En el color podemos ver esta fuerte expresión que hay en las obras que tenemos expuestas y composición porque en prácticamente todas las secciones que tenemos encontramos ukiyo-es, ya sea en las geishas, en los samuráis o en las secciones eróticas. Exacto, porque la narrativa de la exposición se desarrolla a lo largo de las salas, que son siete salas. Son siete, sí. Son siete salas. ¿Y qué aborda cada una de las salas? ¿Qué temas tenéis? Empezamos por el teatro, porque hemos querido no solamente enseñar lo estético de esta cultura, porque es una cultura muy bonita, sino también la actividad cultural que se llevaba a cabo mediante el teatro, con diferentes tipos de teatro. Luego tenemos una de las obras más reproducidas y más conocidas, que es la gran ola de Kanagawa, de Hokusai. A continuación llegamos a uno de los pilares de la exposición, que es la figura de la geisha, donde tenemos la visión de la mujer en el ukiyo-e, en las chilografías, la mujer en el textil y en los ornamentos, objetos cotidianos, tenemos también kimonos. Y subiendo a la parte superior del edificio, empezamos por la sección erótica, que es muy sorprendente. Y luego se continúa por varios objetos. Kakemonos, que son un tipo de decoración en casas japonesas, fotografías pintadas a mano, que es una cosa muy característica de Japón. Los netsukes, que son miniaturas de marfil, que son obras de arte. Y acabamos la exposición por el segundo pilar de esta presentación, que son las figuras de los samuráis. Tenemos más de ocho armaduras, katanas, lanzas, cascos de guerra, ukiyo-e, bueno, de todo. Oye, y hablábamos también, nosotros pudimos tener la gran suerte de poder visitar esta exposición. Sí, que además estamos viendo pequeñas imágenes de todo lo que es el museo. Sí, las diferentes salas. Bueno, y Carlota, nos comentabas que hay algún detalle simbólico del mundo femenino de las yeisas, que a ti especialmente te llamaba mucho la atención. Cuéntanos un poco, porque es ese reposacabeza tan curioso que se puede ver en esta exposición. Bueno, en el Japón antiguo había una tradición de plantar un árbol cuando había una niña que nacía en una familia. Entonces plantaban el árbol y el árbol, digamos que iba creciendo a medida que la niña también crecía. Cuando esta niña tenía ya la edad para casarse, cuando ya era considerada mujer, cortaban el árbol y se le hacía con esta madera un reposacabezas, al cual llamaban mácura. Con este reposacabezas, pues las mujeres podían descansar sus peinados, que eran económicamente muy costosos y también muy delicados y llevaban mucho tiempo de confección. Y de ahí pues esta curiosidad que a mí es una historia que me encanta explicar. Que dormir con eso no tiene que ser nada cómodo, seguro que más de una acababa despeinada, eso está clarísimo. Eso sí, seguro. Oye, y también comentabas que, y es verdad, que la naturaleza siempre está representada en todo lo que son pinturas, kimonos, biombos. ¿Por qué siempre la naturaleza? Bueno, bueno, es que los japoneses son, tienen una filosofía maravillosa. Ellos siguen lo que es el sintoísmo, que siempre busca la conexión entre el hombre y la naturaleza. Entonces, mediante todos los 200 objetos que tenemos en el Palau, siempre vemos esta conexión. Yo incito a todo el mundo que pueda venir a la exposición a buscar un objeto en el que no encuentre la naturaleza. Porque se ve en todos los objetos. Se puede ser, por ejemplo, con incrustaciones de nácar, con decoraciones de flores. Sobre todo, el arte japonés floreció en la época Edo, que fue un momento de paz, lo que permitió que las artes se expandieran. Y vemos aquí el florecimiento, por ejemplo, de los ukiyoes, de estas chilografías, del detallismo, de esta espléndida minuciosidad que caracteriza tanto el Japón. Y muy especialmente los kimonos. Sí, unos kimonos espectaculares con unos dibujos hechos en seda preciosos. Porque los kimonos, como os dije el otro día, se diseñan por detrás, lo que permite hacer este diseño más largo y más elegante. Claro, se puede lucir mucho más todo lo que son elaborados, no los bordados. Oye, justamente estábamos hablando de las armaduras de samuráis en esta exposición. Cuéntanos un poco qué características son las más significativas en la confección de estas armaduras samuráis. Sí, porque son muy diversas y la sala es espectacular. Es muy bonita, además cada una tiene una característica y tiene un motivo de su confección. Cuéntanos un poco. Bueno, pues a ver, como aquí las armaduras difieren por rango, por territorio, por muchos motivos, también por época. A diferencia de nosotros, las armaduras japonesas siempre han primado la agilidad. Porque nosotros eran de hierro, eran muy pesadas, entonces los soldados no podían moverse muchísimo. En cambio, en Japón se primaba la flexibilidad y se componían mayoritariamente por láminas y tela. Pero con la introducción de las armas de fuego por parte de Occidente tuvieron que endurecer estas armaduras. Por lo cual vemos las primeras que son más de tela. A continuación vemos unas que son de cuero lacado, lo que endurece mucho este tejido. Y finalmente vemos unas armaduras completamente de hierro. Esto también puede cambiar si, por ejemplo, tenemos un arquero que tendrá unas lágrimas laterales mucho más largas para proteger las costillas. Depende de si es un soldado que está en primera línea o si es el jefe de la tribu. Entonces tendrá una armadura mucho más monumental como la roja que tenemos en alguna de las imágenes. Hay muchas diferencias, es un mundo... Es arte y tienen que verlo. Hay que decir que es arte, no son armaduras, son arte. Verdaderas obras de arte, totalmente. Y es una oportunidad porque estas armaduras, las que están expuestas, son todas originales. Con las piezas todas... Porque a veces en algún museo, incluso oficial, han recompuesto armaduras para que se viera. Pero las que tenemos expuestas nosotros son completamente todas originales, con todas sus piezas. Y con las cajas incluso porque se metían todo en una caja para, lo que decía ella de la flexibilidad, para transportar. Porque a lo mejor el soldado cuando tenía que caminar no iba con la armadura puesta. La metían en una caja, que es la misma caja esta. Y por tanto, yo creo que es una oportunidad excelente de ver en real todas estas armaduras de samuráis, que es tremenda la colección presentada. Porque hay que decir que estas armaduras, cuando los soldados no estaban en batalla, sino que estaban en casa, las tenían expuestas. Eran como un símbolo de estatus, también, o de honor, incluso. Entonces, no solo son armaduras, sino también son piezas que simbolizan el honor y la categoría del soldado. Sí, es verdad, porque es cierto que en algunas películas se puede ver esto de aquí, precisamente, como lo expone en una de las salas. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Es interesante. Y además también comentabas que la mayoría de las piezas que están expuestas en la exposición provienen de colecciones privadas, ¿no? Sí. Bueno, en Barcelona, bueno, en España en general, pero aquí siempre ha habido mucha fascinación por Japón, desde siempre. Ya sea por la gastronomía, por el manga, por la influencia que tuvo el japonismo en el modernismo. Siempre ha habido esta conexión y se ve muchísimo porque prácticamente todas las piezas que tenemos provienen de Barcelona y hay otras que provienen de Madrid. Y lo difícil de esta exposición, que de hecho ha sido la primera producción del Palau, ha sido tener que seleccionar las piezas que vienen y las que no, porque hay mucha obra y muy buena. Hay una colección francesa también. Y alguna, sí, alguna francesa. Básicamente son 12 colecciones privadas, dos muy importantes de aquí de Barcelona, luego hay de Madrid y luego francesas también alguna, alguna en Suiza. Pero sí, sí. Pero has visto colecciones privadas, ¿eh? Todo. Increíble. Bueno, pues entonces habéis hecho una prórroga. Una prórroga. Habéis hecho una prórroga de la exposición hasta el 27 de octubre. Sí. Eso quiere decir que tiene muy buena acogida. Pues cuéntanos, las personas que quieran acercarse para disfrutar de esta maravillosa exposición, por adiós, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, la hemos prorrogado porque el pueblo lo ha pedido. Muy bien. Nosotros cumplimos. Que el pueblo lo gira está bien. La ciudadanía. La ciudadanía, sí. Muy bien. Y, bueno, estamos abiertos todos los días, muy fácil, de 10 a 8 todos los días en Palau Marturei, que está en el Carre Ampla número 11. Pero oye, y Elena, cuéntanos, ¿te gusta el arte japonés? A mí es que además es que la cultura japonesa, yo igual me equivoco, pero a mí me da paz. Sí. Es que además escuchas su música y ya te da tranquilidad. Y yo me imagino, no he conocido ningún japonés, bueno, al restaurante he ido, pero no me he puesto a hablar con la personal, ¿no? No, bueno, pero también es verdad que la religión y todo es muy deparada. Pero me dan la sensación que son súper calmados, silenciosos, no sé, a mí me dan paz. Sí, es verdad. Supongo que habrá alguno con mal humor, de vez en cuando, ¿no? Yo creo que sí, pero yo me los imagino. Yo creo que en el japonés actual, te puedo asegurar que en la ciudad, no hay mucha gente con mal humor. Seguro. Si tú vas de turismo, mira, ¿yo sabes lo que hago cuando me voy de turismo? Veo donde hay un grupo de japoneses, porque digo, ahí hay algo importante. Y entonces voy allí. Eso también es verdad. Voy allí porque están ahí haciendo fotos y digo, algo hay ahí. Algo hay, algo que me he perdido yo. Algo bueno. No, pero sí que han guardado este espíritu muy de templanza. A mí me dan tranquilidad y cuando veo una película y oigo ya esa música, digo... Sí, es que la música también es increíble. Sí, sí, sí. Nosotros en la exposición tenemos músicas para cada sala. O sea, en la sección del samurái tienes una música así con tambores y tal. En la de erótica tienes otra, en la de la geisha tienes otra, o sea, y todas japonesas. Tienes que ir, ¿eh? No, 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 que te caes con todo. Por todo me parece. Claro que sí. Iré, iré. Carlota, muchísimas gracias por venir aquí y por hablar tan maravillosamente de esta exposición. José Félix, siempre un placer tenerte aquí en el programa. Gracias a vosotros también por dar apoyo a la cultura, felicitades por el programa porque la cultura es importantísima para la sociedad y más hoy en día y por lo tanto programas como este pues dignifican a la sociedad. Pues muchísimas gracias y ya sabéis, tenéis aquí vuestra casa, siempre que tengáis exposiciones en Palau Martorell sabéis que tenéis que venir aquí. Cuando tengamos la próxima, venimos aquí a... Os esperamos, muchas gracias. Gracias. Bueno y Santi, seguimos con el programa, esta vez vamos a hablar de Barcelona Smile Center, hoy no nos puede acompañar el doctor Mayoral por temas laborales y temas de trabajo, pero no sin dejarles el consejo y el vídeo de Barcelona Smile Center. Gracias. Bueno y ahora continuamos con cine, queremos recomendar a nuestros espectadores una película, una película para los amantes de los Transformers porque ha llegado... Bueno los Transformers que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántos vamos ya? Bueno ha llegado muchísimo, pero la película se llama Transformers One, o sea que... Ah bueno, entonces hacemos un pre. Hacemos un pre. Esta historia revela el origen de Optimus Prime y Megatron, quienes tras luchar juntos por el futuro de Cybertron, se separan debido a sus diferencias irreconciliables en cuanto a cómo alcanzar la paz. Os dejamos el vídeo. Vaya, cuánto nos van a tener aquí. Ni me hables. ¿Sabes qué? Nos has metido en un marronazo. Creía que no me hablabas. Vosotros conmigo. Presentaos en gestión de residuos. Hola chicos, soy V-127, pero estoy buscando un nombre más cool. El que de momento va ganando es Molatron. Suena mucho mejor así. Molatron. Ah, vamos a dejarlo en V. Solo somos unos simples bots obreros que no pueden ni transformarse. ¿No quieres ver lo que hay fuera? Por algo nadie sube a la superficie. Es peligroso. ¿Por qué has traído propulsores? Si salimos de esta, te juro que te mato. Mira cómo tiemblo. Para todos los amantes de lo que son las máquinas, esto es maravilloso. Porque además puedes verla sin necesidad de haber visto las otras 18. Amigos del Scenic, gracias por acompañarnos una noche más. Os esperamos, como siempre, para hablar de cultura y artes escénicas. Y muchísimas noticias dedicadas al mundo del espectáculo aquí en Scenic Magazine. Pues sí, porque nos encanta la cultura. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. 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 Gracias.